¿Estamos? ¡Venga! ¡Compasión! ¡Cruz! Despacito, que no queda un rinconcito de mi cuerpo que no vibre con el roce de tu piel Mientras queda la esperanza, mientras quede algún porqué Y aunque todo se haya nido, siempre vuelve a amanecer Y es que pase lo que pase, tu cariño me deshace Que la luz de mi alegría yo la encuentre en tu mirada Mientras me queda el corazón para quererte Mientras me queda el corazón para adorarte Mientras me queda el corazón para cantarte esta canción Mientras me queda el corazón yo voy a amarte Mientras mañana amanezca y el sol vuelva a calentar Mientras caiga cada tarde como lluvia en el cristal Y decirte despacito, que no queda un rinconcito de mi cuerpo que no vibre con el roce de tu piel Mientras me queda el corazón para quererte Mientras me queda el corazón para adorarte Mientras me queda el corazón para cantarte esta canción Mientras me queda el corazón para cantarte esta canción Mientras me queda el corazón para cantarte esta canción Mientras me queda el corazón… Mientras me queda el corazón para cantarte esta canción Mientras me queda el corazón yo voy a amarte Mientras me queda el corazón para quererte Mientras me queda el corazón para adorarte Mientras me queda el corazón para cantarte esta canción Mientras me queda el corazón yo voy a moerte Mientras me queda el corazón para cantarte